Amigos y amigos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, espero que estén todos muy pero muy bien Bienvenidos a la reacción, al primer partido de la Copa Libertadores 2022, por el amor a mi vida ¿Cuánto tiempo esperé este momento? 5 de abril, mi cumpleaños, panorama ideal, Toto, donde estés que este no es tu cuarto tampoco Bueno, estoy de vacaciones, me vine de vacaciones a la playa, hermano Por eso necesito que hoy esté todo redondito, que hoy gane Boca 1 a 0 con gol de penal, no me importa Pero que gane porque es mi cumpleaños, porque estoy de vacaciones, porque está todo bien y no quiero que de repente esté todo mal Así que bueno, dejen un like, suscríbanse al canal si no lo están, suscríbete hermano, suscríbete que te tenés que unir a esta comunidad futbolera Que estamos todos trastornados de la cabeza, así que nada, dale al botoncito rojo y vamos con el partido de Boquita Te lo pido por favor, vamos, 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 muchachos, vamos, dale, 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 boca, boca, dale, carajo Con la amarilla, eh, que la amarilla nos dio suerte, esperemos que sí, a eso, a eso, a eso, a eso Ese yo, no se lo cree nadie lo de la amarilla No empezamos con pelotazo, muchachos, son conscientes de esto, no arrancamos con pelotazo, va a llover, eh No, 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 acá, hoy, hoy algo raro pasa, eh, hoy algo raro pasa porque no arrancamos con bochazo para arriba, lo que me quejo de todos los videos Bueno, bueno, la primera que puso, la primera que puso ¡No! ¿Pero por qué? Changuito, por favor, mirá la primera que puso el paraguas, no lo puedo creer ¡Bien, Oscar! ¡Qué buena, Oscar, qué buena! Dale, Cristian, por favor No, no, muchachos, vamos, 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 estamos bien, estamos bien igual, eh Trece minutos, no me puedo quejar, hermano, no me puedo quejar Boca está bien, se lo nota diferente, se lo nota con ganas de, qué sé yo, con otra actitud Pero bueno, van trece minutos, esta actitud hay que tenerla a los noventa minutos ¡No! No me lo puedo creer ¡Ay, pero! ¡Ay, pero! ¡Bien, bien, Luis! ¡No, no! Pero son, pero, pero esto, muchachos O sea, para, para, no sé qué me sorprendió más Si lo que hizo Rossi, la cagada que se acaba de mandar O lo horrible que definió el colombiano ¿Pero qué hizo? Tenía el arco solo, pateá Me desesperó el colombiano, boludo Ahora, lo que hizo Rossi fue un flashback al partido contra Junior en 2018, eh A ver esta A ver esta, Oscarsito, iluminate, Oscarsito, clavala, Oscarsito, qué lindo, Oscarsito, por favor ¡Oscarsito! ¡Ay, la puta que me parió! ¡La puta que me parió, Oscarsito! La recón de mi hermana Bueno, bien, bien, bien Bueno, no, se fue lejísimo, se fue lejísimo, Oscarsito, se fue lejísimo El stick izquierdo un poco más para allá, Oscarsito, por favor Bueno, nada, el Cali que ya está saliendo jugando Ya juega, el Cali ya está Ya el Cali se dio cuenta que Boca no tiene Ya está, ya está Se dio cuenta que si lo aprietas un poquito Boca sale llorando Sale eso, pero ya se dieron cuenta, eh Ya se dieron cuenta Mirá cómo salen jugando Ya está, ya está Se dieron cuenta que nos ganó un huracán Que nos empató Arsenal Ya se dieron cuenta Se dieron cuenta que si nos aprietan un poquito Nosotros temblamos, boludo Y es la verdad, eh Es la verdad, Boca, vos lo aprietas un poco Y le hace partido cualquiera Y un partido de Copa Libertadores de local Mirá si se va a checar el Cali Mirá si se va a checar, mirá Qué miedo que te tengo en la pelota parada Ay, qué miedo que te tengo en la pelota parada, Boca Defendemos peor pelota parada Mamita, dale, tirá, tirá, Teo, dale No, no, bueno, bien, 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 eh Ojo, eh, ojo que en esa la despejamos, eh Dale, Chango, dale, 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 dale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, si Fabra tiene que hacer la contra No llega más No llega más Bien ¡Uuuh! No se lo pipa No te la puedo creer No te la puedo creer No te la puedo creer Encima se le queda para ellos Qué horno, hermano Por Dios Allí el peruano con Velasco Se lesionó No, no te la puedo creer No te la puedo creer Se lesionan, se salen No Qué difícil que se hace así, hermano Se hace muy difícil, amigos Muy difícil Lo primero que Boca tiene que encontrar Es un preparador físico Porque ya los jugadores no están para correr Ya no se puede hacer nada Hoy en día el fútbol es físico Si no tenemos tres preparadores físicos Y los pongan a los tipos Bien picantes No se puede pretender nada Y después, a partir de eso Le podemos dar las herramientas al entrenador Pero principalmente Tenés que tener unos buenos preparadores físicos No sé si los tiene Boca Qué sé yo, la verdad Por lo que veo, mirá Acaba de ir a patir una pelota a Zambrano Y se desgarró A Villas le duele el culo El pulpo a González Desde que llegó a Boca Juega dos partidos Y se rompe todo Ahí volvió La pelota adentro No te la puedo creer No, no, no te la puedo creer No te la puedo creer No te la puedo creer No, son horribles Decí que los colombianos son horribles Bueno, horribles no sé Pero que ya nos podrían haber clavado Uno o dos goles Y no lo están haciendo O sea Nos están perdonando La vida Nos están perdonando los del Cali Nos están perdonando la existencia Y ya me estoy recontra Remil calentando La concha de mi madre Ya el cumpleaños Está haciendo una poronga, hermano De verdad te lo estoy diciendo Ya estoy recaliente Ya estoy recaliente Y todavía me queda todo un segundo tiempo Que no nos puede ayudar Ni el Diego desde el cielo Ya estoy recaliente, hermano Ya estoy recaliente Qué mal que la veo, amigos Qué mal que veo esto Qué mal que veo esto Por Dios Pongan los Vázquez ahora No me rompan más las bolas Y listo No, no El Cali está grandadísimo Pero porque Lo que dije en el primer tiempo Saben que ya Boca Si lo apretás un poquito Le ganás Lo saben perfectamente Por eso están apretando Y apretando Y Boca cada vez se está quedando más Dale Dale ¡Dale! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Tres horas para darle un pase, hermano! ¡Por favor! ¿Saben por qué estoy caliente? Porque estoy viendo que lo perdemos Estoy caliente porque estoy viendo que lo perdemos Pero lo estoy viendo, amigos Estoy caliente por eso Porque capaz ahora metemos gol Y se me pasa todo, ¿eh? Pero estoy caliente porque estoy viendo Una actitud de perdedores Estoy viendo que miran para abajo Estoy viendo que vuelven con paja Estoy viendo que controlan Y tienen que estar Diez segundos Para darle la pelota al compañero Estoy viendo que los otros no nos apretan Estoy viendo que lo perdemos, boludo Estoy viendo que lo perdemos Allí va el zurdo Va Velasco ¡Gol! ¡Gol! Mirá, yo firmaba el empate Las pelotas mías El empate Yo firmaba el empate Che, este equipo va anteúltimo En la Liga Colombiana, ¿eh? Va anteúltimo En la Liga Colombiana Salió campeón el año pasado Lo desarmaron Y ahora va anteúltimo, ¿eh? ¡Ante último va, eh! ¡Ante último va, eh! Nos está ganando el anteúltimo De la Liga de Colombia Y nos está ganando bien, ¿eh? Y estamos jugando muy mal Che, a todo esto Vázquez no entra ni de onda, ¿no? Ya No, no 71 minutos Ya 1 a 0 Ahora capaz se le ocurre No, igual ni eso Nada, nada Ni eso, ni eso Ya está O sea Ya En otro tiempo capaz Con un 1 a 0 abajo Decía Uh, lo voy a poner abajo Y claro que es un delantero Que mete goles Claro, era eso Ahora ya se une Ni lo pone Ya le chupa un huevo Ya está No, no, no Congo que la está buscando Aquí viene Velasco Gutiérrez Fua, no, no, no Mamá querida Mamá querida Mamá querida Mamá querida Por favor Por favor Qué desastre Qué hijos de mil putas Por favor Tres pases nos dieron, ¿eh? Esto es increíble Boludo Tres pases nos dieron, ¿eh? Tres Tres pases, boludo Por favor Por favor No, 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 no Pero acá no se tiene que ir a Talia solo Se tienen que ir Se tienen que ir unos pares Algunos que llegaron hace poco Se tienen que ir, ¿eh? Algunos que llegaron hace poco Se tienen que ir Esto Yo ya no lo banco, ¿eh? Yo ya no lo banco Ah, mirá Perdemos la pelota ahí La puta que me parió, ¿eh? No, no, no Yo esto ya no me lo banco Perdón, ¿eh? Perdón, perdón, perdón Porque después, claro No, cómo no lo bancás Es el técnico Es este, lo otro Yo esto Ya tengo un límite, boludo Yo tengo un límite Y mi límite no es Perder contra River, ¿eh? Mi límite es este Ya está Hasta acá llegué Hasta acá llegué Y de ahora, además Es Es Súper exigente Lo que tengo Mis pretensiones Con Con Batalla, ¿eh? Ya esto es exceder un límite Este equipo ya Juega para el orto Sin ganas Sin actitud Los 13 primeros minutos Jugaron bien El resto fue una mierda Y nos está ganando El anteúltimo De la liga colombiana, ¿eh? Porque ya es demasiado ridículo Este muchacho Campuzano No puede controlar una pelota Y es titular E indiscutible hace dos años En Boca Es increíble Porque por más que hoy No esté izquierdo Que no esté rojo Que no esté Villa Boca jugó como juega siempre O sea No es que Boca jugó Como nunca Y la verdad que le hizo mal No, no Lo hizo mal como siempre Jugó mal como siempre Sin idea Como siempre O sea No iba a cambiar nada Lo que podría haber cambiado Villa Es que Se amague a uno o dos Y termina metiendo un gol Pero eso no es juego Eso no es juego Eso es desequilibrio individual Que está perfecto Pero es lo que nos viene Es lo que nos viene Hundiendo internacionalmente Hace varios años Bueno Se terminó esta mierda Se terminó esta mierda Ganó Cali 2 a 0 Amigos La situación de Boca Es muy preocupante La situación de Boca Es muy preocupante Nos vemos En un próximo video Supongo De mañana Con la reacción Del partido de River A ver un poco de fútbol Chau 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 chau